El Más Agudo El Más Agudo El Más Agudo El Más Agudo Pero si me hubieran visto, si hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué disimulo, puse manos a la obra. Jamás me manifesté tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, adentraba por la abertura una pequeña linterna para que no se filtrara casi ninguna claridad. Después, metí a la cabeza. Si hubieran visto con qué cuidado introducía mi cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. No exagero al decir que por lo menos necesitaba una hora para poner toda mi cabeza por la abertura y ver al anciano acostado en su cama. ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, habría con precaución mi linterna. Habría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante siete noches interminables, a medianoche. Pero encontraba siempre el ojo cerrado y así fue imposible realizar mi propósito porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. Están viendo, pues, que había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las doce, yo le observaba durante su sueño. Finalmente, en la octava noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movía entonces mi mano. Jamás como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. A esta idea se me escapó una risita y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez ahora creen que me retiré, pues no, se equivocan. Su cuarto estaba ya muy oscurecido a causa de los espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia. Y es porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y muy seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el anciano se incorporó en su lecho preguntando ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Durante, continuaba sentado en su cama, escuchando exactamente lo que yo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza. No, era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las doce cuando todos dormían, y rompía en mi propio pecho, excavando con su eco horrendo los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo, y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también llenasen mi corazón. Sabía que él continuaba despierto, que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se habría dicho a sí mismo, no es nada, es el viento en la chimenea, o un ratón que corre por el entarimado, cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber esperado tan largo rato con toda mi paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco como si nada. La abrí cautelosamente, tan furtivamente como nunca se lo podrían imaginar, hasta que al fin un único y pálido rayo salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto. Lo vi con claridad perfecta, todo él, de un azul mate cubierto por una horrorosa nube que me helaba la médula de los huesos. Pero no podía ver nada más, ni la casa, ni el cuerpo del anciano, como si no existiera otra cosa que aquel tremendo ojo obsesionante. De pronto un rumor sordo, ahogado y continuo, llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Excitó mi furor, como el redoble de los tambores excita el valor del soldado. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre mis manos la linterna. Me esforcé en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Y en tanto, el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo, más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. Les he dicho que soy nervioso. Realmente lo soy. Y entonces, en plena noche y del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo. Pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El ruido. Los rumores que iban a producirse podían ser oídos por algún vecino, porque había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo entonces dejó escapar un grito, uno solo. En un momento, lo derribé al suelo y eché sobre él todo el peso del lecho. Y hasta sonreí entonces, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes. Y por fin, todo terminó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto. Bien muerto. Y su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, la opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero con cauteloso silencio. Fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. En seguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar. Ni una mancha. Ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. Cuando terminé aquellas operaciones, eran las cuatro y estaba tan oscuro como si fuese aún medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé a abrir confiado. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron tres hombres, que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque, repito, ¿qué tenía que temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran, a que buscaran bien. Y por fin, los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros en seguridad perfecta y en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les alcancé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran. Mientras, yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente. Y de inmediato, decí que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y proseguían con la charla. El zumbido de pronto se hizo más claro. Persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación. Pero ésta resistió. Se reiteró de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Pero seguí hablando, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo. Semejante al producido por el tic-tac del reloj envuelto en algodones. Comencé a respirar con dificultad. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia. Pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta. Y seguramente haciendo violentas gesticulaciones. Pero inútilmente, el rumor crecía, crecía siempre. ¿Por qué ellos no querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente. Dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. Dios, ¿qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar contra el suelo. Pero el rumor, el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más y más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada bolleran? Dios Todopoderoso. No, no. Estaban oyendo. Estaban sospechando. Sabían. Estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía. Algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta que era preciso gritar o morir. Porque entonces, atiendan, por favor, atiendan. Miserables. No disimulen por más tiempo. Lo confieso. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí. Aquí. Es el latido. El latido de su implacable corazón. Arranquen. 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 Gracias por ver el video.